El Ministerio de Salud va a introducir una vacuna contra el virus del papiloma humano a niñas de 10 a 12 años con el fin de prevenir el cáncer cérvico-uterino, señaló el diputado Andrés Zamora de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. En la prevención del cáncer cérvico-uterino, vamos a introducir una nueva vacuna contra el virus del papiloma humano en todo el país a niñas entre 10 y 12 años de edad. Esa es una nueva vacuna. Ya vamos a tener 18 vacunas a nivel nacional que se aplican a toda la población de Nicaragua. Nicaragua también ha venido logrando varios avances en materia de salud y uno de ellos es la reducción de las muertes maternas. Al pasar de 115 mujeres en el 2006 a 37 en el 2022, las casas maternas pasaron de 50 a 181, en la que fueron atendidas 69.346 mujeres. También en el 2006, 19.91 de los nacimientos que ocurrieron en el país fueron fuera de la unidad de salud y se disminuyó en el 2022 apenas a 2.5 nacimientos o partos atendidos en nuestras unidades de salud. O sea, la confianza que tiene el pueblo de Nicaragua para la atención en unidades de salud del Ministerio de Salud. Las defunciones por cáncer de cuello uterino en el 2006 fueron de 16 mujeres por cada 100.000 de 20 años y más y en el 2022 fue de 12.7 por cada 100.000 mujeres de 20 años y más. Para disminuir tanto las defunciones por cáncer de útero como la de mama, la estrategia es la búsqueda temprana para realizar sus PAP y mamografía. En el 2006 apenas se realizaron 166.036 exámenes de papanecolados y en el 2022 cerramos con 1.110.873 papanecolados. En el 2006 apenas se contaba con 3 mamógrafos, actualmente existen 30 mamógrafos. En el 2006 la tasa de defunción, vamos a hablar de los mimados de la revolución, en el 2006 la tasa de defunción en niños menores de un año fue de 16 muertos por 1.000 nacidos vivos, lo cual la hemos bajado al 2022 a 8.2 por 1.000 nacidos vivos. En el 2006 la tasa de defunción de los niños de un año fue de 29 por cada 1.000 nacidos vivos, en el 2022 fue apenas del 12.7 por 1.000 nacidos vivos. En el 2006 la tasa de defunción en niños menores de 5 años fue de 35 por 1.000 nacidos vivos y en el 2022 fue de 14.4 por 1.000 nacidos vivos. Se estima que en el 2006 la desnutrición crónica en menores de 5 años fue del 21.7 y el último censo del 2022 se registró del 8.5 por ciento. Noticias 12, Darlen Tellez.